Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y aquí estamos en Tizen Vamos a analizar el sistema operativo del último dispositivo que estamos analizando aquí en el canal Vamos a analizar qué tal es este sistema operativo Vamos a hablarte de todos los detalles que tenés que saber ¿Te interesa? Perfecto, lo primero que tenemos que decirte es que tenemos Tizen 7 Es la versión de sistema operativo que tenemos en este dispositivo Aquí figura como versión actual 1420 Ese es el firmware, pero estamos corriendo sobre Tizen 7 en este dispositivo Muy bien, ¿cómo es este sistema operativo? Bueno, nosotros tenemos que decirte que a comparación con Google TV es un sistema operativo más limitado, más cerrado pero cada día más Samsung quiere invertir en este software y trata de parecerse a Google TV Por lo tanto, cuando nosotros iniciamos lo primero que vemos arriba de todo son opciones Tenemos dividida la pantalla en un menú lateral y en lo que es la pantalla del sistema operativo que te ocupa toda la superficie del TV Por lo tanto, se asemeja muchísimo a lo que es Android y Google TV ¿Qué tenemos aquí? La pantalla de inicio donde tendrás aplicaciones como ves, en formato cuadrado con bordes redondeados te trae las aplicaciones básicas ni bien instalás el sistema operativo en este TV el oficial, el que te trae a la izquierda tendrás Apps Si tocas ahí, ingresás dentro de lo que sería hoy por hoy la tienda de aplicaciones Si ingresamos dentro de Apps como ves, sería la tienda de aplicaciones ¿Qué encontramos aquí? Bueno, para el que recién empieza y empieza a mirar arriba tendrás tu cuenta donde podrás configurar tu cuenta acceder si salís de la cuenta o crear una cuenta nueva Se trata de cuentas Samsung que las podrás vincular perfectamente con tu cuenta de Google Luego tendrás un buscador de aplicaciones el cual funciona a través de teclado virtual con palabra clave y a lo último, configuración En esta configuración, como podés ver tenemos el espacio disponible como ves, 1,68 GB de lo que te trae este dispositivo y usado 2,16 GB Lugar medio curioso, raro donde podés ver el almacenamiento del dispositivo En general, por lo que podemos analizar lo que estamos teniendo es cerca de 4 GB de almacenamiento en estos televisores Mini LED, Neo QLED el Samsung QN90C modelo 2023 Luego tendrás la opción de actualización automática de aplicaciones o actualizar todo lo que quede pendiente en el caso que no tengas actualización automática podrás actualizar todo directamente Como ves, en este sector de configuraciones cada vez que te posicionas sobre una aplicación tendrás la opción de borrar agregar a inicio bloquear, mover, reinstalar ver detalles En ver detalles se abre esta pantalla donde tenés una breve descripción una clasificación por nota de lo que los usuarios han valorado agregar al inicio abrir además tendrás aquí una sinopsis una reseña de lo que es la aplicación la versión más reciente el idioma el tamaño que pesa como ves son aplicaciones muy pero muy livianas y además de ello algunas capturas de pantalla prácticamente una copia y abajo de todas las aplicaciones relacionadas prácticamente una copia lo que es Google TV en esto nos parece bien ya que anteriormente este sistema operativo la verdad que no era para nada bueno ahora cada día se va pareciendo más a Google TV y aunque parezca un plagio la verdad que nos parece bien mejor esto copiar lo bueno que seguir intentando con un sistema operativo que anteriormente no funcionaba y que no era el punto alto de Samsung muchas veces no recomendábamos sistemas o no recomendábamos televisores no porque sean paneles malos porque no podemos decir que son paneles malos si podíamos criticar algunas cosas que no tiene doble visión que en algunos dispositivos se ve la imagen un poquito saturada en los colores y por ejemplo en este caso que no tenemos compatibilidad con DTS serían las cosas que te podemos decir de malo de Samsung en conjunto con el sistema operativo que no era lo mejor en este caso el sistema operativo cada día va mejorando los colores también Samsung para nosotros ha mejorado mucho con estos paneles Neo QLED Mini LED para poder alcanzar un nivel de calidad de imagen muy pero muy superior no tenemos doble visión lamentablemente y en algunos dispositivos si tenemos DTS por ejemplo las barras de sonido no entendemos por qué por ejemplo la Samsung QN90C esta pantalla que estás viendo acá no es compatible con DTS cuando una barra que puede ir perfectamente que la tenemos justamente ahí debajo del TV la Samsung Q600C es compatible con DTSX con Dolby Atmos y el TV no es compatible con DTS son cosas que no entendemos por ahí de esta empresa muy bien populares de esta semana selección del editor para que vayas tomando recomendaciones de aplicaciones aplicaciones nuevas como podés ver tenés de todo aquí podés encontrar cualquier tipo de aplicaciones aplicaciones descargadas que tenés y además por género video deportes juegos estilo de vida información educación contenido del grupo música y radio aplicación para pasar el tiempo noticias e informes de tiempo vida conveniente como ves este es el sector de aplicaciones de Tizen y cuando querés salir con la tecla hacia atrás te pregunta si querés salir de la tienda o sea que esto apps sería la tienda lo que sería el Google Play Store luego tenés el carrusel de aplicaciones y aquí editar la lista esto te sirve para ir moviendo de un lado al otro aquellas aplicaciones o quitarlas de inicio como lo que sería el favorito de Android y Google TV luego tenés un sector de reciente donde podrás ir viendo aquellas aplicaciones que abriste hace poco algunos canales con recomendaciones muy pero muy similar a lo que es Google TV de Prime Video Disney Plus de Apple TV de YouTube de Internet porque te trae un navegador web como ves es una pantalla de inicio muy pero muy interesante muy ya te vuelvo a insistir muy pero muy similar a lo que es Google TV luego tenemos arriba en el menú lateral izquierdo opciones de privacidad ahí podemos ingresar y vamos a ver que podés administrar tu información personal leer las políticas de datos de Samsung también podés averiguar cómo usan los datos para potenciar los servicios de tu dispositivo y proteger tu privacidad en el centro de privacidad tenés un Security Center para comprobación de permisos de las aplicaciones acerca de la seguridad del dispositivo informes de seguridad cada vez que salís te pregunta eso bueno por ahí puede entorpecer un poquito la fluidez en los desplazamientos dentro de los menús bueno aparte de las opciones de privacidad luego tenés aquí tu cuenta que es lo mismo que lo que te mostrábamos al principio tu cuenta Samsung que podrás agregar varias para gestionar tu dispositivo en el menú lateral izquierdo de la pantalla del sistema operativo tenemos el buscar ahí podrás encontrar contenido busca contenido de video en todo el mundo podés buscar aplicaciones y muchas opciones más también tendrás un historial de búsqueda luego tendrás el modo ambiente este modo ambiente es para poder tener una alternativa más allá que una pantalla negra que proteja el TV cuando no lo estás usando lo que va a mejorar además te va a funcionar como algo decorativo mientras no utilizas tu TV tenés distintas opciones podrás ir eligiendo cuál es la que más te interesa además fijate acá te va mostrando y diciéndote mantenete actualizado obtener una gama de información para mantenerte al día relájate mientras la pantalla se llena de contenido que se fusiona de forma hermosa con sus espacios o sea con el ambiente una galería personal podés revivir tus mejores recuerdos al mostrar fotos y convertir tu sala como ves es muy pero muy similar también a lo que ofrece Google por lo tanto en esto es el modo ambiente prácticamente una copia del modo ambiente de lo que es Google TV decorá tus espacios para que se armonicen con tu estilo de vida usa tu voz para configurar una escena ambiental que se adapte a tu estado de ánimo revivir tus recuerdos fusiona tu pantalla con tu ambiente como ves muy pero muy interesante el modo ambiente y aquí tendrás muchas opciones para ir eligiendo cuál es tu tipo de salva pantallas para ir cuidando esa pantalla que tanto querés y que por suerte como te decimos cada vez que seleccionas una se descarga el contenido esto funciona a través de internet y ahí tenés como ves la opción de fondo el salva pantallas para que tu TV se vaya protegiendo en este caso podrás como te decía seleccionar con el botón con el direccional hacia los costados podrás ir eligiendo otro salva pantallas para poder proteger tu TV de acuerdo de acuerdo a tu color de acuerdo a tu escenario aquello que combine también tendrás opciones de configuración de este modo ambiente como podés ver esto está muy pero muy interesante salimos de esta pantalla del modo ambiente y como podés ver en esta pantalla del modo ambiente cuando quieras configurar algo tendrás aquí la opción editar lista con esto aquí podrás ir eligiendo algunos modos ambientes que te quedarán como elegibles más simples por lo tanto podrás ir cambiando de lugar aquellos ambientes que vayas eligiendo eso en la pantalla de inicio ahí está por ejemplo elegimos otro se descarga de la nube y lo tenés aquí como un fondo de pantalla bueno si salimos de este modo ambiente y de eso se trata este modo ambiente que está incorporado en el menú lateral izquierdo de tu pantalla de inicio luego tendrás el sector multimedia aquí como ves es lo que te mostrábamos al principio todas las recomendaciones de plataformas de streaming donde tengas suscripción y que hayas descargado esto funciona a nivel recomendaciones muy pero muy similar a lo que es google tv luego tenemos los dispositivos conectados aquí tenés la sección de smart things o sea todo aquello que compres de la marca samsung dispositivos inteligentes se podrán integrar con tu tv es compatible perfectamente luego tendremos el sector del tv agregar a inicio o no también te va a ir detectando aquellos dispositivos que hayas utilizado si lo querés agregar o no a inicio hasta ahora nosotros testeamos una playstation 5 con este tv y dos unidades usb luego tenemos experiencia de la cámara aquí también podrás agregarlo o no a tu pantalla de inicio workspace guía de conexión configuración del control remoto universal también tendrás la opción de poder ir analizando estas opciones ya te lo vamos a ir detallando paso por paso cada una de estas cosas si no es mucha información para un solo video y luego al final de todo tendrás configuración como ves aquí te dice pulsar el botón y abre la configuración rápida esta es la configuración rápida vendría a ser lo que era antes y se consistía en este rectángulo que estaba en la parte inferior y con eso manejábamos todo tenemos opciones de multiview arriba tenés notificaciones además tenemos donde está saliendo la salida de sonido que hemos elegido el temporizador además el modo de imagen un acceso a configuración de imagen a dispositivos bluetooth modo de sonido que está seleccionado y la salida en este caso en altavoz el wifi o sea también la conectividad si lo conectas a través de RJ45 a través de ethernet el modo inteligente el modo juego el idioma del audio el idioma del subtítulo la solución de ahorro de energía soporte técnico y todos los ajustes en todos los ajustes podrás ir mirando las distintas secciones de imagen modo de imagen configuración experta aquí ya podemos entrar en algo más avanzado en sonido todo lo que sea configuración de sonido y la configuración experta cuando hablamos de configuración experta ahí ya vamos a ir mostrándote todas las opciones que podés ir eligiendo es bastante bastante personalizable algo que no veíamos en los Tizen anterior por eso hemos elegido también este TV como podés ver hay muchas muchas configuraciones y para nosotros todo lo que sea mejora sobre todo esto la remasterización automática HDR hay muchas cosas de las cuales vamos a ir hablando en esta configuración experta que nos va a ir mejorando todo el potencial que tiene nuestro dispositivo en la parte de conexión también tendrás opciones de configuración como ves todo esto está muy pero muy bueno y esto es otro de los puntos que nos ha decidido a elegir este TV como recomendado por el canal todo lo que sea mucha configuración con un gran panel de fondo con una muy buena relación precio calidad se adapta a las características al ideario de este canal que es el de recomendar todo tipo de hardware y software que apunte a una muy buena relación precio caridad para tus pasatiempos digitales todo el sector de accesibilidad no podía faltar para las personas que necesitan como ves está a la altura o inclusive podría llegar a superar todas las opciones que le da a una persona que necesita las opciones de accesibilidad que es lo que le ofrece por ejemplo Google TV nos gusta mucho todo esto luego tendrás la configuración de privacidad administrador de sistema como ves hay mucho mucho para ir analizando ponerle un pin a tu TV configuración parental ahorro de energía opción de pantalla de inicio y reiniciar el dispositivo y luego la parte de soporte técnico ahí donde le ponen la actualización de sistema el cuidado del dispositivo esto me acuerdo que lo trae muy bien para todo lo que sea OLED revisa tu dispositivo en esto Samsung siempre intentó implementar esto por ejemplo hay dispositivos por ejemplo como los OLED que necesitan un cuidado intensivo de lo que es la pantalla como ves ahí está diagnosticando cómo está el dispositivo te puede también ayudar a liberar memoria cerrando aplicaciones en segundo plano que no estén en uso liberando memoria de caché todo esto como podés ver es excelente vendría a ser lo que es el guardia de seguridad de TCL aquí lo tenés en Tizen en Samsung administrador de almacenamiento autodiagnóstico la verdad que esto nos gusta muchísimo porque ayuda al usuario a entender qué es lo que hay que hacer para cuidar la pantalla además de mirar este canal que es el que te va a ofrecer siempre la mejor información modo de mantenimiento guía de conexión guía de control remoto guía de controlador de juego el i-manual administrador remota y el acerca de este TV con número de serie y más datos personalizados de este TV como podés comprobar todo esto que te mostré es Tizen 7 para modelos de televisores los últimos el último sistema operativo que está ofreciendo Samsung que la verdad que merecía esta reseña larga este comentario esta review que acabamos de hacer porque nos parece que cada día más se parece fijate lo que es esta pantalla de inicio a lo que es Google TV y eso nos gusta mucho además de tener un panel un hardware acorde a las circunstancias por lo tanto cumplimos esto es Tizen para todos aquellos que ya están analizando que están analizando comprarse este TV para tenerlo como el mejor todoterreno especialista en videojuegos pero sirve para cine sirve para deporte sirve para todo tipo de contenido inclusive para contenido cotidiano porque tiene un gran remasterizador no solamente para escalar de Full HD a 4K sino de SDR a alto rango dinámico o sea para mejorar aquel contenido que está en un formato básico y ponerlo a los mejores estándares de lo que es la última tecnología de la imagen como siempre te decimos nos vemos pronto con un nuevo video de soluciones y entretenimientos digitales chau chau gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!